Así pues, hice que cientos de tus Spiders se salieran de tu casa, Claude. ¿Qué? Pues igual y si lo había planeado. Ahora voy a hacer esto. Todo el mundo siempre quiere decirme cómo debe ser mi historia. Lo haré a mi manera. Lo siento, amigo. Me voy a casa. Adiós, Juan. ¡March! Adiós. 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 Adiós.